¿Cómo están familiares del Tutube? ¿Cómo les va? Gracias por suscribirse, por picar la campanita, por hacer lo que tienen que hacer, ya saben lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias por recomendar los videos, recomendarle el canal. Ya checaron, ¿verdad? LA Rams, baby. ¡Vámonos al Super Bowl! ¡Vámonos al Super Bowl! Sanford, Juan Miller, Leonard Floyd, Ramsey, Cooper Cump. ¡Cooper Cump, bebé! ¡Vámonos, trajme de casa! ¡Vámonos al Super Bowl! ¡Rams, baby! ¡Rams! ¡Pues sí, caray! ¡Estamos aquí! ¡Pasan! ¡Ready! ¡Y yo traigo la... ¿Por qué copiaste mi camiseta, güey? ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Vámonos al Ram! ¡Vámonos al Ram! ¡Vámonos al Ram! ¡Vámonos al Super Bowl Parking, papá! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! ¡Ahí está! ¡Y si trae mascota, ahí lo puede dejar también! ¡Su mascota y su catch! ¡Ándele! ¡No lo sé, Rick! ¡Parece falso! ¡Estamos llegando al estadio SoFi Stadium! ¡Se me hace que hoy en la noche... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba actuando! ¡No lo sé! ¡No lo sé! estadio por cierto mi compa de grupo firme edwin dos fechas soldado baby vamos unas burgers estamos en la sección 100 ahora van a ver la sección está hasta abajo del estadio van a ver que buen lugar la verdad no creí que llegaría tan lejos voy a ser muy honesto nunca ha venido un super bowl y este es un super bowl de historio porque estamos en la casa de los rams en los ángeles los rams están en el super bowl y la neta los lugares o sea no neta o sea neta bro estamos en la segunda fila en el 20 york line lo que sea es wow 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 no no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, estamos jugando la bestia, la buena ejecución, una playa a la vez. Believe it, y te vas a ser el campeonato. Believe it. Vamos a encontrarlo aquí en nuestro... ¡Gracias, vamos a ver esto! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Pas! ¡Pap! ¡Gracias! ¡Tuchdown! Al, I've got to tell you, in a pressure situation, I don't know if I've ever seen anybody be better than Matthew Stafford and Cooper Cupp. ¡Tuchdown! Los Ángeles 23, Bengals 20, faltan 1 minuto 25 segundos para que se acabe el partido. Y los LA Rams se traigan el trofeo Vince Lombardi aquí a Los Ángeles. ¡Let's go, Rams! 1 minuto y 37 segundos más tarde. ¡Super Bowl Champions, baby! ¡Rams! ¡Super Bowl Champions! ¡Mira, los Champions! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡L.A. Rennes! ¡Super Bowl Champions! ¡Ahí estamos, papá! ¡Gracias! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Gracias! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Suscribirse! ¡Tengan la campanita! ¡Recomendar el video! ¡Gracias! ¡Vamos L.A. Rennes! ¡Vamos L.A. Rennes! ¡Súper Bowl 56! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡L.A. Rennes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.